... Es parte de lo que tenemos que vivir como pequeña escala y gran escala aparece en el tema de lo económico. Bueno, 120 años vivimos como productores, como campesinos, como un instrumento. Y en parte esa realidad de campesinos forzados, como dicen algunos, se nos ha metido en la mente y hemos, muchas veces, partido de la base que lo económico, el tema empresarial, el tema de la riqueza o el tema de los materiales, no pertenece a nuestra realidad. Entonces, si alguien dice, o se plantea el tema económico, suena como lejano o no es pertinente, incluso si no es cultural. Mentira. Hasta el año 1881, la sociedad Mapuche en los últimos 200, 300 años de historia, hasta ese momento se había convertido en una sociedad ganadera, una sociedad comercial. Una sociedad donde el proceso de enriquecimiento interno se estaba dando. ¿Ya? La historia de una sociedad igualitaria, una sociedad que tenía, sin duda, tenía mecanismos de relaciones, mecanismos de compartir las riquezas, pero parte de la sociedad Mapuche se había convertido en ganadera y comercial y sustentaba parte del negocio de la economía colonial chilena, o sea, española en ese momento en la colonia de Chile y en Argentina. Es más, éramos dueños de lo que en ese tiempo se conocía como la cadera de frío para mantener el charque. La sala. La sala. La sala. Grupos importantes de Mapuche después del culo Mapo llegaban hasta Santiago y San Felipe por el norte, en el caso de Chile, llevando miles de cabezas de ganado caballán, macuno, ovino y hasta Buenos Aires por el lado del Pueblo. Y los Mapuche, después Mapuche, la zona de las salinas grandes de Calfugura, se encargaba de traer la sal hacia este lado para mantener la cadera de frío que llevaban. Sustentaba parte de la economía colonial y parte del mercado. No eran cien mil cabezas de ganado. Cientos de miles de cabezas de ganado durante doscientos meses. Por lo tanto, una de las primeras estrategias del Estado chileno y argentino fue darnos dueños a la base económica que teníamos con nosotros. ¿Ya? Efectivamente, hay un dato de la realidad. En cuatro días, se mueve una columna del ejército de Ancola y Quemaquema, por las tierras de Londres. Y en cuatro días, regresa, como dice el parte de hierro, mil cuatrocientos vacunos. Fui bien, ¿no es cierto? Trescientos caballanes, nada. Y se comieron en el canino y más encima en el regimiento, diez mil ovejas. O sea, en cuatro días de incursión. O sea, hay una razón geoeconómica de parte del Estado chileno y argentino que hubiera esta zona. Y la expolación y el quiebre económico y material es parte de la historia dura que nos toca vivir después de los últimos cien años. Y ahí nos convertimos en campesinos y campesinos pobres. ¿Ya? Entonces, despejemos un primer mito. La parte de la sociedad mapuche estaba transitando hacia una base económica, ya de tipo mercantil. Podrían decir los analistas de tipo precapitalista, aunque no nos gusten los términos. Pero así era. Y había un proceso, entonces, incluso de diferenciación social y económica. Y se les daban especializaciones. Los loncos y sus conas se especializaban en producir. Otro grupo se especializaba en llevar para allá, ¿ya? Los millares de cabezas de ganado. Y otro grupo de mapuche de allá se especializaba en traer sal. O sea, estábamos siendo parte de los circuitos económicos precapitalistas o capitalistas largo. Claro. Perdimos esa condición. Se nos ha hecho difícil en lo sucesivo. Pero, como decía aquí, hay experiencias actuales con todas las dificultades, pero también con todos los méritos. Y gran parte de la historia de lucha social y política de los últimos 100 años han planteado una serie de derechos fundamentales, pero una de nuestras patas cojas ha sido el planteamiento económico. La existencia. Segundo elemento. Podemos adornar y poner en el mazo o menos de buena nuestros discursos, pero un proyecto político no tiene futuro, o la lucha de un pueblo en su proceso de liberación o de autonomía no tiene futuro si no tiene una base económica o material. ¿Ya? Nos guste o no, pero la cuestión es así. Preguntémosle a los vascos, preguntémosle a los catalanes, preguntémosle a los inuit o a los seguros irlandeses que hoy día ya tienen el camino a la independencia. Preguntémosle a los misquitos en la costa atlántica, preguntémosle a los kurdos hoy día. ¿Cuarenta millones? Voy a tocar ese kurdo. ¿Veis? ¿Cuarenta millones de los cuatro países? Nos contaba otro día un señor ahí. Puta, podrían negarse. De repente nosotros caemos... No, es que lo económico no. Podrían negarse. Va a pasar un gasoducto desde Rusia para abastecer más del 50% de la energía del gas en Europa. Pasa por territorio kurdo. ¿Qué? Los kurdos decían que no somos anticapitalistas, los mandaban acá, o negociaban. El agua, que es el segundo recurso económico después del petróleo, la gran base de agua dulce está en el Tigre y el Uruguay. Territorio kurdo. Claro, todos los problemas políticos que vienen, han sacado la cresta, han asesinado el genocidio, todo lo que queráis. Pero los líderes tienen clarito que sí, que junto con la apuesta política, la apuesta económica es fundamental. ¿Ya? Por lo tanto, recordando un poco esta historia, a comienzos del siglo XX, la sociedad comunica ya planteaban en su objetivo como asociación, la sociedad decía, fomentar la instrucción, la civilización y el bienestar. O sea, ya estaban hablando, podríamos decir, los elementos básicos de un programa económico. plantearon la idea de formar gente, los primeros escuelas, escuelas prácticas. En mi comunidad se llamó la Escuela Quinta, se quería hacer, no es cierto, un centro de educación, pero con formación técnica, porque los viejos conseguirían, sí, estamos derrotados políticamente, pero ¿qué nos queda? ¿Cómo enfrentamos la situación frente al estado de cosas? Generando las condiciones materiales y humanas para. ¿Ya? Y, claro, las primeras pibes, ya en el año 36, crearon, además, y hablaban de generar condiciones para financiar las iniciativas económicas. Claro, en esta imagen media mítica que tenemos, muchas veces copiadas al mundo, los antropólogos y los sociólogos, con todo respeto, claro, una sociedad igualitaria, toda democrática y igual, en la economía no hay que ser culturalista, hay que ser puro, por lo tanto, somos indígenas y la cacha es la espada, claro, y la riqueza nos la quitan y nosotros quedamos mirando. Entonces, los riesgos tenían claro ese tema. Y plantearon y crearon en el año 36 ya la caja de crédito como un tipo de financiamiento, un tipo de banco. ¿Ya? Son experiencias que son interesantes como tenerlas porque en el camino se nos fueron perdiendo altos elementos. Entre ellos, la idea de el planteamiento económico como algo fundamental para cualquier lucha política. De lo contrario, si no somos fiables, si no nos pagamos el pasaje, si no logramos juntarnos y pedimos subsidios, estamos jodidos. Nadie va a suceder un proceso de liberación nacional. A menos que, como el caso de los groberlandeses, no es que se lo financie. Todo el mundo le dice a los groberlandeses que son 30 mil. Y ellos decidieron, le ganaron, a través de un partido aunque no nos guste, ganaron la posibilidad de independizarse de Dinamarca. ¿Ya? Claro. Bajo sus, varios miles de kilómetros cuadrados tienen que chorre. De gran, de otras requías. Todo el mundo le dice que se intervinicen para hacer negocios directos con los negocios. Y estos, nuestros subsuelos que hoy día no son nuestros, sabemos que existe una serie de recursos minerales. ¿Ya? Ni los, ni los inuit, ni los groberlandeses, ni los sani, eran dueños hasta un tiempo atrás de los derechos del subsuelo. ¿Ya? No se les reconocían. Se les reconocían de primera los típicos, los derechos culturales, lingüísticos. Claro. Porque el poder, el gran poder no reconoce o no quiere reconocer. Dos grandes, no quiere repartir el poder. Ni el poder político, ni el poder económico. Entonces le dicen ningún problema, le reconocemos su derecho. Háganse bien. Celebren cualquier pacto. Pero yo quiero participar de esa condición. No, no. Eso. Los indios no se ven. No, yo quiero de... ¿Qué pasa con nuestros recursos? No, pues eso ya tiene dueño. Bueno. La lucha de otros pueblos muy distinto. Los puse como ejemplo. ¿Por qué? Porque en el año 99 en la zona del Ártico de Canadá en 30.000 nativos de él, por así decirlo, lograron un estatuto de autonomía y el tema más serio que finalmente lograron avanzar fue que se les reconociera el derecho al subsuelo. ¿Ya? Y próximamente ya van a poder explotar eso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si en 20, 30 años más ya se han descubierto recursos minerales por suelo y si por la lucha política hemos logrado que se les reconozca nuestro derecho a la explotación? Bueno, hay experiencia en los lados que no la pueden hacer solo. Se pusieron de acuerdo con empresas extranjeras o el Estado pero la condición de lo que se genera como riqueza si retorna al pueblo dueño.